Integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas de Chiapas se manifestaron afuera de la Secretaría de Educación del Estado en protesta por la convocatoria publicada hace unos días para la asignación de plazas docentes. El día de hoy nos encontramos manifestándonos a las afueras de la Secretaría de Educación del Estado en inconformidad a la publicación de la presente convocatoria a la admisión de plazas docentes. Nosotros nos encontramos inconformes ya que no respeta precisamente lo que se ha publicado en las leyes secundarias. Cada uno de los compañeros ha leído las leyes secundarias y no tiene nada que ver. Juan Martínez, vocero de los inconformes, explicó que la convocatoria no respeta las leyes secundarias de la reforma educativa, donde se establece que se debe dar prioridad a los egresados de las escuelas formadoras de docentes. Explicó que el concurso en Chiapas es abierto para todos los egresados de las universidades, a pesar de que en esta ocasión las autoridades educativas ofertan un reducido número de plazas. Ya que, como lo comentaban los compañeros, ofrecen una minoría de plazas para aproximadamente 2.000 egresados en este año de las escuelas normales y más aparte todas las otras universidades que están incluyendo. Estamos hablando que en este proceso ya hay alrededor o más de 15.000 personas registradas únicamente para alrededor de unas 500, 600 plazas que están ofertando. Lo que exigen es que se modifiquen las reglas de este proceso para que los egresados de las escuelas normales no resulten perjudicados. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.